Buenas tardes, sí, estamos en la ruta 66 donde se produce un corte cerca de la localidad de Perico. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el corte en un principio había intervenido Gendarmería Nacional, todo pacíficamente hablado y tenían permiso para estar hasta media calzada, entonces circulaban normal los vehículos, pero bueno, ahora decidieron tomar casi toda la calle, entonces cada media hora está pasando, todo de manera pacífica y de manera tranquila por el momento, mientras que hablando el tema docente, porque hay que saber diferenciar, no todos protestan por las mismas cosas, en este caso la gente que está protestando aquí en la ruta es por el temor de que se les quite las tierras, recordamos que aquí muy cerca de donde está el corte hay una empresa que hace cannabis medicinal, entonces ya fue desalojada en un tiempo, familias de ahí temen que pase lo mismo porque quiere ampliarse la empresa, entonces lo que pide la gente de acá es que se dé baja la reforma de la constitución provincial y además piden que renuncie el gobernador Gerardo Morales, por lo tanto lo que es docentes, ellos tuvieron una reunión paritaria ayer con el gobierno en donde se arregló un sueldo básico de 62 mil pesos y esperan la respuesta de los gremios hasta el domingo, donde se van a juntar con el Congreso, recordemos que ellos tenían un sueldo de 35 mil y ese fue el arreglo, así que tendrían que ver qué pasará, también poniendo en contexto que Morales ya fue presentado con la RETA como vicepresidente. Enrique, más allá de esta situación pacífica que hoy nos estás mostrando, ¿en ningún otro punto de la provincia sucede nada relacionado a las protestas violentas que se venían dando? No, 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 eso pasó el martes y fue otro grupo, por eso son muchísimos los grupos, son diferentes los pedidos, cada uno tiene su motivo. Con respecto a cortes, sí se están produciendo otros cortes en diferentes puntos de la provincia, en diferentes rutas nacionales como ser la 9, la 52, que por el momento allí no está Gendarmería, simplemente está en este lugar, pero todavía no intervenieron de vuelta, están en un costado, mientras que los manifestantes que están en la ruta, cada media hora dejan pasar los vehículos. Bien, eso te quería preguntar, Enrique, porque me tocó en forma personal intentar ingresar a Purmamarca el pasado sábado y el corte no lo permitía. La idea es, cortan por una determinada cantidad de tiempo y eso después se levanta y los vehículos pueden ingresar a la provincia. Sí, así es, depende igual el corte, no todos son los mismos, cada uno tiene su horario y hay otros que directamente no se puede pasar, pero en este caso, en el que estamos aquí en la ruta nacional 66, sí cada media hora pueden pasar los vehículos. Bien, vamos a recapitular un poco, vale para todos aquellos que se van sumando, recordemos que Jujuy quedó al rojo vivo a partir de una reforma de la Constitución a la cual se oponen varios sectores. Los artículos más conflictivos eran el 36 y el 50 en relación a lo que tiene que ver con las comunidades aborígenes, ahí arranca, podríamos decir, el conflicto con esas comunidades y en paralelo después se fue desarrollando también el otro reclamo que era el que estaban llevando adelante los docentes y que era anterior, porque ya llevaban más de 20 días reclamando. Así es, e incluso, bueno, el tema de limitar la protesta social ha sido punto de conflicto allí en Jujuy. Afortunadamente, Enrique, nos decís que todo lo que se está dando en estos momentos tiene que ver con medidas pacíficas. Cortes de ruta que si bien generan malestar, distan mucho de lo que vimos ocurrió en Jujuy en los últimos días. Sí, así es. Bueno, la gente que por ahí pasa en los vehículos, a pesar de esperar, muestra el apoyo con algunos bocinazos, ¿no? Pero esto es totalmente separado de lo que pasó en aquel martes, ¿no? Que fueron grupos que ya estuvieron detenidos, persisten por el momento ocho detenidos que se les sigue investigando porque tienen causas penales, algunos de otras provincias, pero acá es totalmente diferente, ¿no? Esto lo que se vive acá es un corte de manera pacífica. Enrique, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo en Jujuy con los distintos cortes y con las protestas. Y como siempre, muy agradecidos con tu gentileza de poder hacernos el reporte en vivo y en directo desde el lugar donde está ocurriendo. Muchísimas gracias, chicas. Que tengan buen día.